Abastecimiento, la palabra clave, claro, está en función de este congelamiento de precios que ya está vigente. Hablamos con la gente, hablamos con empresarios, la Cámara Argentina del Comercio, que volvió a advertir sobre este congelamiento y también con los usuarios y los consumidores. La Asociación Consumidores Libres dio su palabra y advirtió que en los comercios de barrio los precios son más bajos todavía. Según un relevamiento de la Asociación de Consumidores Libres, los precios de la nueva canasta son de hasta un 40% inferiores respecto a inicios del mes de octubre. Como defensor de los derechos de los consumidores, me parece correcta la medida que congela los precios. Es un congelamiento transitorio. En el interino, a mi juicio, el gobierno tiene que tomar otras medidas, porque esto por sí solo no va a resolver el problema de fondo, el problema inflacionario que tiene la Argentina. Pero esta medida es un paso importante que va a permitir reordenar la economía argentina. Al evitar aumentos de precios, va a aumentar el consumo. Entonces tendría que aumentar el abastecimiento, no el desabastecimiento. El desabastecimiento es una medida tendiente a hacer fracasar esta decisión del gobierno nacional. Es obligación del gobierno nacional proteger el poder de compra, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones de la inmensa mayoría del pueblo argentino.